Y en más temas de la Cruz Roja, las carencias que sufre esta delegación, la Cruz Roja, aquí en Lázaro Cárdenas, son producto del desinterés de la población para apoyar a mantener sus instalaciones y servicios. Todo esto lo dijo, y muy cierto, el delegado de la institución aquí en Michoacán, Agustín Gallardo Reyes, quien explica que cada instalación de la Cruz Roja cuenta y opera sólo con los recursos e infraestructura que aporta la propia sociedad. Toda vez que la institución no cuenta con ningún subsidio para poder atender las necesidades y servicios de emergencia que requiere la propia ciudadana. Las carencias que sufre la Cruz Roja en Lázaro Cárdenas son producto del desinterés de la población para apoyar a mantener sus instalaciones y los servicios, dijo el delegado de la institución en Michoacán, Agustín Gallardo Reyes, quien explica que cada instalación de la Cruz Roja cuenta y opera sólo con los recursos e infraestructura que aporta la propia sociedad, toda vez que la institución no cuenta con ningún subsidio para poder atender las necesidades y servicios de emergencia que requiere la propia ciudadanía. La Cruz Roja Mexicana opera en base al recurso que la sociedad le da. Cuando hablamos del recurso que la sociedad le da, nos referimos al recurso humano y al recurso económico. Si nuestra sociedad no coopera con la Cruz Roja, no podemos atender. Es algo, nosotros no recibimos subsidio de nadie, nosotros no recibimos subsidio ni de gobiernos municipales, estatales o federal. Recibimos apoyos de ellos en el momento que ellos lo pueden dar, pero no es algo que nosotros estemos recibiendo de manera sistemática y periódica. Obviamente, si la sociedad de cada lugar donde estamos asentados no nos da el apoyo suficiente, no tenemos la capacidad para brindarles el servicio. Entre otros temas, Gallardo Reyes dijo que en la actual temporada vacacional de verano se ha registrado un número aún no cuantificado de accidentes vehiculares, principalmente en la autopista siglo XXI, las cuales fueron auxiliados por la Cruz Roja. La Cruz Roja mexicana opera en base al recurso que la sociedad le da. Cuando hablamos del recurso que la sociedad le da, nos referimos al recurso humano y al recurso económico. Si nuestra sociedad no coopera con la Cruz Roja, no podemos atender. Es algo, nosotros no recibimos subsidio de nadie, nosotros no recibimos subsidio ni de... Sobre todo la autopista siglo XXI, nos hemos visto con varios incidentes de gravedad aquí en esta parte. El delegado Gallardo Reyes comentó que en la actualidad ha disminuido el número de automovilistas que son realmente precavidos al conducir, quienes han dejado de tomar en cuenta las medidas preventivas necesarias para circular, sobre todo en autopistas, las cuales en temporadas de vacaciones registren un mayor flujo vehicular y por ende son propensas a un mayor número de accidentes. Sobre todo la autopista siglo XXI, nos hemos visto con varios incidentes de gravedad aquí en esta parte, de utilizar el cinturón de seguridad, de no manejar cansado, de no ingerir ninguna sustancia tóxica para nuestro organismo antes de manejar, etc. Y no lo seguimos y queremos ir como desesperados rebasando, sin importar si es recta, si es curva, si es nada. Pues es obvio que al incrementarse el flujo vehicular, pues la probabilidad de un siniestro sea más alta. Con todo, las 22 unidades de la Cruz Roja en Michoacán se encuentran preparadas para atender cualquier emergencia que se suscite en carreteras, sobre todo en tiempos de vacaciones, donde el número de incidentes se incrementa. En nuestras 22 delegaciones, contamos con nuestros equipos de ambulancias, con nuestros paramédicos para atender a las agentes que desafortunadamente sufren un siniestro en temporada vacacional. Estamos armados y listos. Obviamente hay áreas de nuestro estado en las que nosotros no tenemos cobertura, áreas de nuestro estado donde hay cobertura de otras partes también. Y bueno, sí nos hace falta un poco de cobertura en el servicio prehospitalario a nivel estado, no a nivel privado.